¿Qué tal todos? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Hola, Fernando Paloma saludándolos a todos, junto a Marito Kempes, hoy arrancamos desde esta cabina de transmisión con las pilas bien puestas, el Paris Saint-Germain, en frente al Liverpool. El fútbol siempre nos tiene bastante, bastante entretenido, por eso hoy tenemos un amistoso que pinta lindo. ¡Angelito lo mete! ¡Genial el tapadón de Ángel! ¡Gracias! ¡Elizón! ¡Robertson! Fabinho va con todo. Ha llegado bien al juego del contrario. ¡Mbappé! ¡Y entró! ¡Esto es comenzar con el pie derecho! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Atentos con esta que claro que haciendo el gol ojo! ¡Ahí nomás estuvieron de convertir a Alisson! ¡Qué frustra el ataque! ¡Ahí se buscan los dos en corto desde el córner! ¡Pegále, papá! ¡Muy buena atajada este arquero! ¡Y ahora el córner corto que busca el compañero! ¡Marquiños! ¡Y hasta acá llegó Varane! ¡Corte defensivo! ¡Filtró una buena pelota! ¡La tapa pero queda ahí! ¡Mbappé! ¡Messi que controla la pelota! ¡Buena pelota regalada! ¡Dice que va tanto el cantar a la fuente que al final el jarrón se rompe! Pero me parece que hoy ese dicho no viene a cuento. El arquero es un monstruo a pesar que el equipo contrario sigue atacando. ¡Qué pase ha metido! ¡A ver cómo lo termina Mbappé! ¡Para dónde Alisson! ¡Espectacular lo que hizo el arquero! ¡Córner que juega en corto! ¡Decide mandarla abajo! ¡Bravo! ¡Alisson! ¡No! ¡La pelota sigue sacando la bocha a puños! ¡Y llegó a la pelota y le costó mucho! ¡A ver que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol! ¡Y con un poco de presión lo ataja bien! ¡Neymar! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Borbe! Intercepción del juego. ¡Neymar! 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 ¡Le va a pegar! ¡Enorme paradón! ¡Esta es una de aquellas para ganar partidos! Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. ¡Sancio Mareque tiene la pelota pegadita! ¡Ojo con esta! ¡Va progresando el ataque de su equipo! ¡Avanza hacia el arco! El cuadro parisino que sube por el costado. Algunos llegaran a decir que le han tirado un peluche apenas. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. ¡Qué fácil! ¡Lo está superando! ¡Ahí va con la pelota cruzada! ¡Excelente el quite! ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Se le pega! ¡Puede ser! ¡Calla otro! ¡Lo va! ¡No! ¡Y poquito a poco están aumentando la ventaja! ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Mbappé! ¡Ahí está Messi! Balón que ha regalado Messi. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡El pase que le llega Messi! ¡Rechace sin juego! Tipo Máverick en topo en la sacola arquera de la Danger Show. El peligro hasta ahí llegó. La verdad que lo tienen todo en este partido. Van ganando. Los números son espectaculares. Me parece que si la defensa contraria no espabila, esto termina en goleada. Señores, hay una clara jugada de gol. ¡Gol! ¡Deporio Sánchez! Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto una defensa tan desastrosa. Para el rival de Sadio Mané. Gracias, regalito. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. ¡Este le queda a Mané! ¡Bien! Y él partió a lo pronto así de viva. Sí, se aviva y juego por dentro. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. ¡Bien! Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? ¡Ese es Leo Messi! Puede ser buena para Di María. ¡Enorme lo de Alison Ojo! ¡Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alison! ¡El córner lo juegan en corto! ¡Giorgino Vignaldú! ¡El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte! ¡3 a 0 la pizarra! ¡Giorgino Vignaldá! ¡Con el Liverpool abajo en el marcador, nos metimos en la segunda parte! Jordan Henderson. Ha llegado bien el fútbol, el contrario. Neymar que no logra entregarla bien. Esa pelota puede pasar al medio. Marco Berratti. ¡Angelito lo mete! ¡Ahí va! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir 4-0. Pira por poco y no llega bien, al fina y lateral. Leo Messi. Mbappé. Siga, sigue, dice el árbitro. Está bien, pone el librito en la mano. A mí me parecía que la jugada podía seguir, ahí tiró libre. Berratti. Ahí tiene el Gouk la pelota, la tiene Messi. ¡Pigó el Angelito! Gran bloqueo. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. ¡Ahí está Messi! ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Lo pegó el Fideo! Ha parado muy bien esta pelota y esto, y es noticia con la písima forma en la que estaba. Por este arquero la verdad que vale la pena haber pagado la entrada. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Están dejando libre el camino a Neymar. Y ahí va el pase atrás. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Fondyke. Fondyke. Jordan Henderson. Henderson. Tiene la pelota Fabinho. ¡Tiago la tiene! Fabinho. Esa pelota es de Henderson. Jordan Henderson. ¡Tiago Alcántara! No le salió el pase a Tiago. Neymar. Zala. Ha interrumpido muy bien el juego Angelito de María. Le quedan 20 minutos al partido. Mbappé. 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 Mbappé está a punto de terminar. Mbappé está a punto de terminar. partido arquero, claro que sí son tan importantes como el goleador esa pelota es buena, cuidado lo lamento señores pero este equipo que tenía muchas pretensiones con esta defensa no va a ningún lado buena posibilidad para una contra ahora Di María Angelito lo mete no hay forma para detenerlo tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota no hay forma para detenerlo no hay forma para detenerlo